La gente me señala Me gusta que me odia La envidia les borró Y mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido El que yo Elijo para mí ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa Lo que yo haga? A quién le importa Lo que yo diga Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré Mi destino es el que yo Yo decido El que yo Elijo para mí ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré ¡Batalla en el equipo Eva! Muy bien, chicas Escojo Ana Lucía ¡Bat Hidden Poz cadre! ¡Batalla en la frente! ¡Batalla en la frente! ¡Batalla en el equipo! ¡Vamosńsk vedad en el equipo! ¡Batalla en el equipociąversal!! ¡Batalla en el equipo! ¡Vamos! ! ¡Vamos peppersos!! ¡Batalla en el equipo!